Hola amigos del canal Random, en esta ocasión vamos a hablaros de Guerra Mundial Z donde Brad Pitt intentará salvar al mundo buscando una cura para una epidemia donde la gente se vuelve zombie aunque otros los consideran infectados ¡Dentro vídeo! Para empezar, ¿sabías que Guerra Mundial Z está basada en una novela del mismo nombre escrita por Max Brooks? La película fue dirigida por Mark Foster y producida por Brad Pitt, quien también protagonizó el film Otra curiosidad interesante es que la película tuvo una producción muy complicada, con varios retrasos y cambios en el guión Incluso se llegó a decir que la película no se iba a hacer Sin embargo, finalmente se estrenó en 2013 y fue un gran éxito en taquilla La película se filmó en varias localizaciones alrededor del mundo, incluyendo Malta, Escocia, Hungría y los Estados Unidos La ciudad de Filadelfia fue recreada en Glasgow, Escocia, para una escena clave de la película En cuanto a los zombies, la película utilizó una combinación de actores y efectos especiales para crear su aterrador aspecto Los actores fueron maquillados y vestidos con trajes especiales para representar a los zombies Mientras que los efectos especiales se utilizaron para añadir detalles como los ojos en blanco y las venas abultadas Otra curiosidad interesante es que la película tenía un final completamente diferente en su guión original Este final fue filmado, pero luego se decidió cambiarlo por uno más impactante y emocionante Por último, la película incluyó un cameo del cantante de rock británico James Michael Quien interpretó a un personaje no acreditado Este fue el primer papel de Michael en una película Y se dice que Brad Pitt lo invitó personalmente a participar en el film En la película, los zombies son mostrados como seres rápidos y ágiles Capaces de moverse a una gran velocidad y saltar a distancias increíbles Para lograr este efecto, se utilizó una técnica llamada Parkour Zombie En la que los actores que interpretaban a los zombies fueron entrenados en el arte del parkour Para poder moverse con la rapidez y agilidad requeridas para sus escenas Otra curiosidad interesante es que la película se filmó en parte en el Estadio Olímpico de Londres El cual fue utilizado como localización para la escena en la que los supervivientes son evacuados en helicóptero Durante el rodaje, se utilizaron más de mil extras para llenar las gradas del estadio En la película, hay una escena en la que Brad Pitt se encuentra en un avión lleno de gente Que ha sido infectada con el virus zombie Para lograr esta escena, se construyó una sección completa de un avión Boeing 777 Que fue montado sobre una plataforma hidráulica que le permitió simular los movimientos del avión durante la turbulencia La película tuvo una banda sonora compuesta por el famoso compositor de música para cine Marco Beltrani, quien ha trabajado en otras películas de terror y suspense como Scream y La Matanza de Texas La música de la película fue nominada al premio Saturn a la mejor música Pero perdió ante la banda sonora de Gravity Finalmente, una de las curiosidades más interesantes sobre la película Es que en la versión original del guión, el personaje principal no era un hombre Sino una mujer llamada Tess Sin embargo, Brad Pitt decidió cambiar el personaje a un hombre para poder interpretarlo el mismo Este cambio también permitió al personaje tener una familia en la película Lo que añadió una dimensión más humana y emotiva a la historia En una de las escenas claves de la película, Brad Pitt visita un laboratorio de enfermedades infecciosas en Gales Para intentar encontrar una cura para el virus zombie La escena fue filmada en realidad en los laboratorios reales del centro de salud animal de Peerbright en Surrey, Inglaterra Los productores de la película realizaron una exhaustiva investigación Para encontrar un laboratorio que fuera lo suficientemente seguro y realista como para ser utilizado como escenario En una entrevista, Brad Pitt reveló que la escena en la que su personaje corta la mano de un soldado Que ha sido mordido por un zombie fue una de las más difíciles de filmar para él En la escena, Pitt tuvo que sostener la mano falsa del actor mientras utilizaba una sierra para cortarla La escena tuvo que ser filmada varias veces desde diferentes ángulos para asegurar que todo quedara perfectamente encajado El director de la película, Mark Forster, es conocido por su estilo visual único Y por su capacidad para crear atmósferas intensas y emocionales Para la escena en la que los supervivientes buscan refugio en una ciudad abandonada Forster buscó inspiración en el trabajo del artista urbano español Francisco de Pájaro También conocido como Art is Trash De Pájaro es conocido por sus obras de arte callejero elaboradas con objetos encontrados Lo que inspiró a Forster a crear una ciudad posapocalíptica llena de objetos abandonados y en descomposición Finalmente, la película tuvo un presupuesto estimado de 190 millones de dólares Lo que la convierte en una de las películas más caras de la historia del cine Sin embargo, a pesar de este gran presupuesto La película logró recaudar más de 540 millones de dólares en taquilla en todo el mundo Lo que la convierte en un gran éxito comercial El título original de la película era World War Z Pero después de varios cambios en el guión y de la edición Los productores decidieron agregar la palabra guerra al título para reflejar mejor el tono del film Además, la letra Z del título hace referencia a la palabra zombie En la película se hace referencia a un virus que convierte a las personas en zombies Para crear un aspecto realista para el virus, los productores contrataron a un equipo de consultores médicos y científicos Para ayudar en la creación del virus ficticio Los consultores trabajaron estrechamente con el equipo de producción Para asegurarse de que el virus fuera plausible desde una perspectiva médica y científica Durante el rodaje de la película se utilizó una gran cantidad de extras y actores para interpretar a los zombies En total se contrataron a más de 12.000 extras en todo el mundo para participar en la producción de la película Esto hizo que Guerra Mundial Z fuera una de las producciones cinematográficas más grandes de todos los tiempos Brad Pitt, quien protagoniza la película como Gary Lane, también se desempeñó como productor ejecutivo de la película Pitt estuvo involucrado en el proyecto desde sus primeras etapas de desarrollo Y trabajó estrechamente con el director Mark Foster para asegurarse de que la película tuviera el tono y la calidad adecuados Una de las escenas más impactantes de la película tiene lugar en Jerusalén Donde los zombies comienzan a escalar un muro para atacar a los supervivientes de la ciudad Esta escena fue filmada utilizando una técnica llamada fotogrametría Que permite a los cineastas crear modelos digitales precisos de edificios y paisajes del mundo real La producción utilizó esta técnica para crear un modelo digital del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén Que se utiliza en la escena para dar la impresión de que los zombies están escalando el muro real Presupuesto y recaudación El presupuesto de producción de Guerra Mundial Z fue de aproximadamente 190 millones de dólares Teniendo un gran éxito en taquilla, recaudando aproximadamente 540 millones de dólares en todo el mundo Entre Estados Unidos y Canadá, la película recaudó alrededor de 202 millones de dólares Mientras que a nivel internacional, fue alrededor de 337 Audiencia La película fue muy bien recibida por la audiencia y recibió una puntuación del 73% en Rotten Tomatoes Además la película tuvo una calificación de 7,2 en IMDB Otros gastos La producción de Guerra Mundial Z tuvo otros gastos importantes Como los costos de producción y la promoción de la película Se estima que los gastos de postproducción alcanzaron 50 millones de dólares Mientras que los costos de promoción y publicidad de la película alcanzaron los 135 millones La película fue bien recibida por la audiencia y tuvo un éxito comercial significativo A pesar de los problemas de producción y otros gastos importantes Problemas Guerra Mundial Z tuvo muchos problemas de producción Sin embargo, a pesar de estos problemas, la película logró ser un éxito de taquilla Y recibió críticas en general positivas de la audiencia de los críticos Lo primero fueron gastos en el guión La película tuvo muchos problemas Se realizaron varios cambios durante el rodaje Y tuvieron que volverse a filmar muchísimas escenas Lo que aumentó el tiempo y el costo de producción También hubo problemas climáticos La película se filmó en varias ubicaciones de todo el mundo Y el clima en algunos lugares fue un problema para el equipo de producción Por ejemplo, durante el rodaje en Glasgow, Escocia Hubo una gran cantidad de lluvia y viento que interrumpieron la filmación Problemas con los extras Durante el rodaje de las escenas de multitudes de zombies Se tuvieron algunos problemas con los extras contratados para interpretar a los no muertos En algunas ocasiones, los extras no seguían las instrucciones o se salían del personaje Lo que requería aún más tiempo de rodaje y mayores costos de producción Problemas con la clasificación La película fue originariamente clasificada como R Restringida para menores de 17 años debido a su violencia y contenido gráfico Sin embargo, los productores querían que la película tuviera una clasificación PG-13 Para mayores de 13 Por lo que se tuvieron que editar varias escenas para disminuir la violencia y el contenido gráfico Problemas financieros La película tuvo un presupuesto muy alto y se gastó más dinero del presupuesto original Debido a los cambios en el guión y a los problemas climáticos Además, los costos de postproducción también fueron elevados Lo que aumentó el costo total de la peli Quejas del público La principal, la diferencia con el libro La película Guerra Mundial Z se basa en el libro del mismo nombre de Max Brooks Pero la trama de la película es muy diferente a la del libro Muchos fans del libro se sintieron decepcionados por las diferencias Y creyeron que la película no representaba fielmente la historia original Inconsistencias en la trama Algunos críticos señalaron que había ciertas inconsistencias en la trama de la película Como la rapidez con la que se propagó el virus zombie La facilidad con la que Brad Pitt y su equipo de investigadores Viajaron por el mundo en plena crisis global Entre otros detalles Por no hablar del científico que se dispara a sí mismo Zombies poco realistas Algunos fans del género de zombies se quejaron de que los zombies en la película eran poco realistas Y no cumplían con las reglas típicas de los zombies en la cultura popular Por ejemplo, los zombies en la película podían correr a altas velocidades y escalar muros con facilidad Lo cual no era común en la mayoría de películas y series de zombies Escenas de acción poco claras Algunos críticos señalaron que las escenas de acción en la película eran difíciles de seguir Debido a la edición rápida y al uso excesivo de efectos especiales Esto hacía que fuera difícil entender que estaba sucediendo en la pantalla Final abrupto Algunos fans sintieron que el final de la película fue abrupto y dejó muchas preguntas sin respuesta Además, el final no seguía la trama del libro, lo cual también decepcionó a los fans En resumen, aunque Guerra Mundial Z generalmente fue bien recibida por la crítica y la audiencia También recibió algunas críticas por ciertos errores o problemas en la trama Inconsistencias, zombies poco realistas, escenas de acción poco claras y un final abrupto Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de curiosidades de Guerra Mundial Z Y ahora queda lo más importante, vuestra opinión ¿Os ha gustado este tipo de vídeo? La verdad es que no los habíamos hecho nunca Y oye, puede ser un formato interesante para el canal Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer Poner comentarios, reventar el botón de likes, compartirlo, suscribirse y todas estas cosas Así que lo dicho, un besazo muy fuerte y nos vemos pronto ¡Hasta luego!